Continuamos con más información y hay alarma porque en las últimas horas se reportaron fallas en los sistemas electrónicos del Ministerio de Finanzas. A continuación le presentamos los datos. Nuevamente los sistemas electrónicos del Ministerio de Finanzas están fuera de línea. Uno de ellos es Guatecompras. Al respecto, la cartera del Tesoro emitió un comunicado indicando que actualmente se encuentran atravesando fallas en el sistema eléctrico, razón por la cual todos los servicios que brinda la institución han sido afectados temporalmente. Asimismo se hace de conocimiento que se está trabajando para que los sistemas y servicios sean restablecidos en el transcurso del día. Es de resaltar que también el titular de dicha cartera, Jonathan Menko, se indicó que están trabajando para restituir los sistemas y la falla eléctrica presentada. Asimismo indican que buscan generar garantías de fiabilidad en todos los sentidos. Asimismo estarán informando en los canales oficiales en la medida en que se restituyan los diversos sistemas. Es de resaltar que este tipo de fallas se ha presentado desde finales del año pasado y también se han registrado interrupciones constantes, principalmente en el portal de Guatecompras.